Tengo que ser fiel a mis viewers, tío Si quieres más que en GTA Cállate, anda, cállate Si tengo la media, a las 5 de la mañana estoy con 50 y tantos viewers, tío, ¿qué estás contando? Ahora tienes 80 Chicos, mis viewers Estoy en 50 viewers, ¿qué estás contando? Se hace una encuesta rápida Se me han ido 30, tío Los 30 que estaban esperando Que esta partida fuera la última Se han pirado Yaguito Tú me debes un poquito de sumisión Que te han tocado 10 pavos, cabrón Le acaban de recomendar el canal Como aquel que dice Y ya se lleva 10 pavos Es verdad, el play lo soltó El Chumineto se la marcó La verdad, el Chumineto en verdad es un lover de PNK No habla mucho, es un tío mayor ya Bueno, mayor Tú mete la mierda Tú mete la mierda que ya va a dar lo que te dura No, se habla a lo que me refiero ¿Os acordáis cuando entraron? ¿Os acordáis cuando estamos jugando al DVD? Los que hayan vivido que una chica se... Bueno, una chica Un tío se rayó y entró conmigo al Discord Ah, vale, es él Bueno, no, eh, no Sus colegas Sus colegas Y entonces él me... La chica estaba streameando ¿Vale? Y él me estaba defendiendo Porque jugaba una partida con ellos Después de mí, jugó con ellos Y yo lo escuché en su stream Hablando bien de mí Y la verdad se me puso dura Digo, mira el Chumineto Como en cierto modo me defiende Bueno, a ver La misma, ¿no? Chavé, yo ve Hacemos la misma, ¿no? Hombre, se trata... Se trata de materializar un poquito las tácticas, ¿sabes? Afianzar lo que hemos conseguido Yo ve Bueno, voy a tirar la E directamente Que esto es de Rus Si no, no me da tiempo ¿Las ruletas? Si hemos sorteado ya Las ruletas El dardo Dardo spoteador ¿Quieres tirar mismo? Que seguro que Rus sea Bueno, silencio ahora que oigo Por si oigo pasos aquí en B, os digo Bueno, la Fard Eso se ha apoyado Muy bien Lo siento Pero ahí he estado yo recargando Nadie no aparece Oigo pasos en B Unos nexos de medio Vámonos Dos medios, dos medios, señores Están cogiendo el orbe Quiero coger el orbe Buena Qué gilipollas coger el orbe ahí en tu cara, tío Hay que ser malo, ¿eh? Ha cogido el orbe como si fuera, yo que sé, un foquito Yo que sé El ráfago, el bellonzo cogiendo un foquito, tú No, no, no ¿Ves? Ya se ha ofendido Ya se ha ofendido El gordito Es que era un tío Ah, está gordito, relájate Ah, está gordo Se te nota en el entorno de boca de gordo Las cuerdas vocales vibran más de la cuenta Silencio ahora Acabamos de ganar una Buena esa Vale, están en A2 Vale, cuidado, cuidado No avance, no avance Por izquierda ¿Cómo haces eso, tío? Tira, tira, tira Lafar, tío Más ven, tío, a mí Están ahí todavía Muertos los dos Estaba tomando izquierda Cuírate, cuírate, Lafar No vayas, no vayas, bello Cuídate, cuírate En el cancha, ¿vale? Uno medio, señores Un enemigo Uno, el último medio Otro más Buena A ver, Lafar, escúchame Quiero que entiendas lo que ha pasado, ¿vale? Yo estaba al fondo de esa pared Yo no estaba viendo ese pasillo Me he puesto ahí para cuando vengan Y tú has pasado a curos descubiertos Y he salido para salvarte la vida Y me contan un textillo diferente ¿Vale? Digo yo lo que ha pasado Que estaba ahí discutiendo Quién era más gordo No, no, no No, no Te inventé, gordo Y nadie ha oído a nadie Nadie quería oír al otro Lafar Mira que te necesito aquí A mi lado Coño, me siento seguro Me siento seguro Con un tío serio por fin Silencio Atento para renovarlo, ¿eh? Hay uno, ¿eh? Hay uno Vale, tío Tira, dron Bellonzo No te metas, no te metas Tira otro, tira otro Que ya hay otro ahí Vale, hay uno al fondo Vamos a por el Bellonzo Espérame, espérame Están ruseando por su base En A no hay nadie, señores Están ruseando, ¿eh? Están para B Están rotando para B Uno medio Uno medio Han plantado en B Tenéis uno por ahí, ¿eh? Los pasos que escuchas son de tu compi, Lafar Venga, saco Ya están en B, Lafar Ahí no hay nadie ya Era ese el que faltaba Están en B Posiciones típicas Escúchame, Lafar Posiciones típicas Debajo tuya Y al fondo a la derecha Debajo tuya Mira tus pies Vale, derecha Mira el radar, ¿vale? Lafar Más a menudo el radar Ok Hay que mirarlo siempre Todo lo que ven vuestros compis Lo veis vosotros ahí Vale, Lafar Tengo la ulti, ¿vale? Vas a hacer lo mismo Que estás haciendo el otro rato, ¿vale? Solo que yo ahora voy a entrar con la ulti Tira solamente una Y voy a entrar con la ulti Y me voy a ir a la izquierda Tú tranquilo Tú lo mismo Voy a tirar al drone ¿Ve? Yo entro primero Vale Hay otro más ahí Que son las dos ¿Vale? ¿Qué haces? No hay nadie No hay nadie, no hay nadie Vámonos No hay cargas Vale, aquí hay gente Aquí hay gente Nos están viendo Veo la spike Está el spike ahí, ¿no? Ojo ahora Enemigo a la vista Vale, se ha ido Ahí para la derecha Enemigo a la vista Apartar Está el spike aquí Silencio Silencio Queda un enemigo Ah, no, no se ha suscrito Perdóname, hombre Aguantame, Bellonzo Tira drone Necesito que hay algo Hombre, el Alberto Esto es con el Sandro, ¿no? ¿O qué? ¿Eh? ¿Qué has dicho? Nada, nada, da igual Cuidado, Lafar Juega seguro ahora, ¿eh? No te expongas Expong solamente va a pillar info Y te esconde, ¿vale? Vale, hay uno Muerto, muerto Buena, Bellonzo Hay otro más en el humo, ¿eh? Vale, gente medio, Lafar ¿Buena? Había otro Había otro ¿Buena? Queda un enemigo Vale, uno en A, ¿eh? Uno en A, señores El último Silencio, silencio Silencio Está en su base, creo, ¿eh? O delante mía, vaya Aquí, yendo hacia B En su base Lo que yo he dicho Con un medio le pillas En su base hacia B Y nos pa' B Pa' B por medio, señores Lafar, pa' medio Está en B ya Tiene la bomba, ¿eh? ¿O qué? Sí, lo tenía él, ¿no? Eh, no sé O está escuchando Dar paso y él, tío Si no es tonto Vale, yo me quedo en A, ¿vale? Queda 30 segundos Yo me quedo en A Vale, uno en medio Uno en A Silencio No, dos A y yo aquí Va a ser B, yo creo O salvo o es B Eh, en medio, en medio Solo queda un jugador Tío, lafar ¿Por qué no cubrí la espalda? 12 segundos Queda 10 segundos Tiene tiempo, tiene tiempo Está plantando Spike plantada Mi definitiva Arriba Buenísima Tiene 3 de vida, ¿eh? Joder, parece un alcoholímetro eso, tío Ya está Muy bien Muy bien, buen cambio Vas a rolear, sí, pensón, tío, sí Voy a intentar la buena forma Estoy ruseando demasiado Hay que vivir la vida, tranquilo He venido el calor útil en Marocle, casi a otra vez Bueno Claro, porque soy la máquina No te pasa lo de recargar cada dos por tres, tío Ahí va Ahí va No hay gente Voy a tirar un drop por si acaso ¿Qué haces, eh? Vale, está ahí Vamos a por ahí ¿Tienes cura? A la derecha A la esquina, a la esquina Pura 20B Va, sabía que estaba por ahí Uno medio B B Spike colocada No, ahí está tu compi Ojalá, a la derecha hay uno No, la falta A tu derecha uno al alfar, puede haber Ahí Ahí están Uno bajando Solo queda un jugador Pero si lo estoy dando, hermano Si lo estoy dando Me quedo un su... Buena suerte, tío No, Rito Ya que estás así Vale, te he echado otro Que saca el cuchillo El cuchillo explícamelo, ¿vale? Cuando pueda Es una ulti Se la quería sacar Él lo ha dicho Ya, ya me ha dado uno Yo ya cumplí Dos es imposible Dos es imposible ¿Vale? Vale, tengo ulti, ¿vale? Voy a... A ver cómo lo monto, tío Voy a rusear la... Voy a rusear B esta vez, ¿vale? Aguanta ahí, lafar, ¿vale? Me he quedado en medio Como antes yo, por eso Sí, sí, sí Tú ahí Pero ya te digo Para tirar el hielo Para que no te ruseen ¿Vale? Vente conmigo Voy con tu ulti Venga Me llevo a copeta Sí Yo te doy la info Una de izquierda reventado Tiro bomba Entre No, no, si es mi copia Es mi copia Yo ya no estoy ahí ¿Vale? Yo ya no estoy ahí De hecho vuelvo para arriba Retrocede Retrocede ¿Vale? Retrocede Alberto Vale, vale Muere ahí uno Muere ahí uno Bellonzo Si no ha muerto Está seco Vaya Porque lo he visto Pillar la ulti Vaya Hay dos ahí en medio Ojo Creo que van a parar Por el pasillo de abajo Cuidado A uno que vaya allá a parar Vale, vale Cuidado Vale Está ahí a la derecha Cogen la orbe Silencio ¡Calla! Coño Que me ha metido Un sacador en los morros Me he hecho el loco Que a nivel ni oyes Vale, la far ¿Cómo te ves para tirarlo? Bueno, no, no Nada, nada Tiene un humo más atraso No, no, no Es que es complicado Y ahora mismo no vamos a practicarlo La misma, ¿vale? Cúbreme, Bellonzo Hay uno ahí Tocado, ¿eh? ¿Sí? Veo a varios enemigos Vamos avanzando por B Está aquí a la derecha, ¿eh? Cuidado el pasillo de... Perdón ¿Qué cojones he sido? ¿Sabe eso, tío? Vale, suba ese Silencio Suba ese gente Los 20 tapis ya Los de A Cuidado Se acabó la tontería No me ha gustado el último Hay dos Yendo para B Buena Están yendo para B Están matando entre ellos Vale, está en el pasillo de abajo Escuchadme Sage en el pasillo de la izquierda Medio izquierda Señores, medio izquierda hay uno La far A la izquierda hay uno La Sage Y... O va a parar O está ahí Esa es El último creo que está O en su base O yendo para B No, no, está en medio Vale, vale Medio por... Desde B a ir La muerte no es consuelo Va a pasar Buena La verdad que el juego está guapo Engancha Está guapo jugar en equipo Y sin competitivo Cuando tenga competitivo Ya verás ¿Han dicho que lo van a poner dentro de poco? O no Estaba planteándose el meterlo en la... En la beta No sé El rollo temporal Supongo y tal Pero... Estaría bien yo A mí me encantaría Pero luego tendría que resetearlo O hacer algo Bueno, pero por lo menos Buena Ay, qué malo he hecho ya ahí, tío Está reventado, eh A corto de vida, de hecho A derecha, a derecha Ese está a corto de vida, Alaphars Ojo a la derecha, Alaphars De hecho, a la izquierda Cuidado, Alaphars a la izquierda Está yendo para ¿La ha matado, Bellenzo? Trae otro, trae otro Van a entrarle a este por ahora, eh Buena Otro más, otro más Está aquí la... La spike ¿Dónde está matada, Alaphars, Info? Medio, medio Chavales, está el Odoena Tiene la spike, ¿no? Cuidado por la espalda Cuidado por la espalda Sí, sí Por ahí, por ahí Puede que haya... Ahí te va a venir uno Por la izquierda, Bellenzo Por la izquierda Sí, sí, eso es De hecho, si la asomas un poquito Le prevé ir subiendo Ahí te viene uno por la espalda Tocado Ojo al fondo ¿Está el otro? El otro está yendo para la bomba Ten cuidado a tu derecha ¿Dónde está la puta spike? La tenés ahí delante Vale, vale Cambia de arma si quiere Se ha metido en punto, ¿eh? Está plantando Con calma, con calma Con calma, Cleka Con calma Él te va a ti también Las copetas Sí, las copetas Por eso te digo Haber cambiado el arma A la de... A la tía Ah, bueno, es verdad Es verdad, es verdad Esa hubiera sido buena Esa ahí nunca ha ido Todo el deje ahí Tenéis que escucharme Pero no me has dicho De cambiar el arma, cabrón Sí, sí lo he dicho Sí, sí lo he dicho Pero que no pasa nada Que no se asimilen Esas cosas no se asimilen Pero lo he dicho A ver, voy a usar la ulti, ¿vale? Eh, la far... Echala por B, tú Que suelen venir Venga, voy por ahí, va Como antes, como antes Yo te acompaño Tú aguanta ahí bien En... En medio, la far... Vale, tres por ahí, tres por ahí Tres por ahí, tres por ahí ¡Segúreme! Tiene la última marcha, eh La Rafe tiene última mano Tira a Tron Espera, Bellanto Estás metida ahí malamente, Bellanto Está entre ahí en B Te voy a resear ¿Te reseo o qué? Hazlo ya, no piense Si lo voy a hacer, hazlo ya Una cagada Estaban ahí viéndome Una cagada No tendría que haber dicho que no El egoísmo me ha podido Un jugador Voy a ver Intenta guardar Cazado No, qué mala suerte, tío Qué mala suerte Me hubiera zumbado No hubiera ganado No hubiera ganado para eso Me la tumbaba Concedámosle ese honor Ah, cara, mierda Super disco pasión Super, super disco pasión ¿Ya empezó la ronda? Sí Diez segundos Diez segundos Vale, he comprado, he comprado Vamos a jugar con más calma, ¿vale? Que estoy yo veniendo más arriba Con los dulces Vente, ve Me ciegan Vale, aguanta, aguanta Ha tirado bastantes cosas aquí Sí, vente para acá, Lafar Lafar, vente para acá Tira una Q ahí Sí, sí, vente para acá, Lafar 3B, 3B Me ciegan otra vez Buena, buena, Alberto Cuidado 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 Buena, muy buena, joder Alberto, muy bien cerrado, tío Me ha gustado Me han tirado todo Todo lo que tenía me han tirado Antes del cambio Estamos reventando, eh No es por nada Pues menos mal que PNK me avisa, tío Porque si no Sí, sí, a mí Ya se entra a Discord ¿Qué problema tienes, Alberto, con Discord? Me lo tenía que bajar Y creía que me iba a dar más, ¿sabes? Demasiada tecnología, algo No, no Demasiada evolución para tu PP Es que si juegas, tío Discord y Epic Un portátil de mierda, ¿sabes? Lo dices antes Hay una ahí a la izquierda, ¿vale? ¡No te escapas! ¡Ojo ahora! Bueno, está Ha tirado la ulti El... El... ¡Uf! ¡Uf! Me ha dejado tibio, eh Gente medio, señores Uno aquí en B No hay cargas Uno... Uno en B ¿Ciencio? ¡Se acabó la tontería! ¡No! ¡Adiós! Tengo gente arriba, eh ¡No hay cargas! ¡Pum! ¡De esas no sales! ¡Adiós! Bueno... ¡Siencio, por favor! Necesito ayuda Tengo arriba a la Sage Solo queda un jugador No hay cargas en la puta Está arriba, sí Bueno, me llamo Va a ir pa' Yo creo que si solo Y estoy en pa' Porque saben que yo estoy por aquí Ventana, ¿no? Yo creo que van a ir pa' No se lo van a jugar Tienen bomba Tienen que... Deberían plantar con seguridad Quedan 30 segundos Spike plantada Sí, ven, están aquí Vamos para acá Joder, qué lápida de palacio Qué mala suerte Corazón Tenía poca vida, eh Si no, lo mismo Es que he tirado Pensando que me iba a curar más Pero curarme un poco ¿Qué hacemos? Aquí Somos Somos alexores ahora, ¿no? Bueno, pues El medio es una buena opción El medio es una buena opción Mira, escuchadme Aquí El combo que estabais haciendo en A El combo que estabais haciendo en A Vais a hacer una especie de reten aquí Sin la bomba Para que queden que estamos entrando por aquí ¿Vale? Tiráis alguna habilidad Lafar viene conmigo por aquí abajo Y vamos a ir para medio ¿Voy tiras tú el eso o...? Saco el radar, sí Saco el gorro cóctero Hace ruido Que la gente empiece a moverse Y Lafar y yo lo vamos a esperar aquí Estamos juntos Ponte en frente mío Lafar, ponte en frente mío Corre rápido Sin hacer ruido Pero ponte en frente ¡Enfrente, coño! ¡En la puta pared del fondo! Ya, pero sin correr, cabrón Pégate a la pared Mira, detrás tú ya tienes uno arriba, ¿vale? Hay unos ventanas Tiro humo y pasamos No, tú no tienes nada Tú con la pistola en la mano Arriba a la derecha Arriba a la derecha ¡No te asome! ¡No te asome! ¡Corre, corre! ¡Tira, tira! Ahí quieto No te escucho con tanta gente Aquí, a ver Descansa Buena Ayúdame ¡Cógete el orbe! ¡Cógete el orbe! Muy tocado Alberto ¿Dónde? Somos cuatro para dos, señores Subo, subo con el cable Vale Voy para el fondo de la izquierda Vale, en punto hay uno Quedan dos solos, señores Entrada, saco ya Entrada, saco Vale, uno en el pasillo Del fondo ¿Aquí? ¿Dónde miro? Solo queda un jugador Vale, está a diez Está a diez de vidas Alberto Está jugando muy safe Te he dicho que entrada, saco Uno en punto, creo, está En punto está, creo, eh En A Me debería ir a ver, yo creo, ¿no? No Ese es el que estaba en A Quedan treinta segundos A ver que han matado antes Planta, planta Cuidado ventana Y ahora es tiempo con un cabrón Cuidado ventana Te puede entrar por el otro lado entero Si salta, le escucha a PNK Mira, ahí está Increíble ¿Eh? Pues ya está Y si le escucho refusar, pues ya es bueno, salgo Pero vamos, y si la tía es lista Y entra por A por la rampa Como puede entrar por A por la rampa Te entra al punto y te pilla de espalda Por ejemplo Chisteando Pero son veinticinco segundos No, no, es que No, pero es que vamos a ver Que la tía sabe que tiene la bomba ahí Desde que estaban los otros dos vivos Que hemos perdido la bomba antes de plantar Te lo he hecho bien y ya está Te lo he hecho bien, ¿no? Me gusta esta cuando lo hago bien Joder Me flamea hasta cuando la hago bien Bien, ¿no? Te ha salido bien, pero bien, ¿no? ¿Has vendido tu espalda sin saber dónde estaba ella? Eh, me meto solo en B Y va a ir a ir a estos dos por ahí Cuidado, aquí va a asomar una Para coger a Orbes Hagan una fritita para coger a Orbes, tú Ahí hay uno ya que irá a la derecha, la farra Tiro esto Tira, tira, Alberto, tira Uno arriba Tiro bomba Uno en la rampa, cuidado Yo quiero saber quién es el que estaba en... Arriba Alberto, tío El treka Con precisión Se lo que es a mí, tú Ah, me voy agarrando Antes estaba mirando punto Se ha hecho bikear por un Lapa para que derroten No, 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 has vendido a tu equipo Concretamente has vendido al Lafar Y a mí Si estaba solo, yo que he vendido Pues la posición en la que estabas Has entrado y no te has dado cuenta Ahora que le ente ahora Se lo han hecho bien Yo he mirado el radar Y yo he visto el radar Que tú estabas en una posición En la cual, digo, está cubierta Porque estás tú Y has entrado por esa posición Has entrado Pero vamos a ver Que eso en qué momento ha sido aprobado Y en qué momento tiene lógica Y en qué momento vamos a dar por hecho Que tú te vas a enfrentar En un uno para cuatro Y vas a ganar Tiro, de achorrada En el que rote todo el equipo Y vaya a vuestra posición Eso no lo he explicado Como lo... Tiro, no tiene sentido eso, tío La cosa es de tu personaje, Cleka Que es el que nos abre pasos Ah, ya, sí, abre, abre En que nos mate Era una locura Porque eso no lo hemos entendido Ninguno Ninguno lo hemos entendido No está bien explicado Pero es que no lo has explicado Tú dices un bateo tal ¿Y qué pretendes? Tú lo que tienes que hacer Es cuando, venga, chicos Rotar Si quieres dirigir Lo he dicho Estarís hablando, cabrón Espera decirlo Estamos en plena batalla Todo lo que tú no te has encontrado Lo tenemos nosotros Vale, uno larga ya Hemos vendido B, ¿vale? Hemos vendido B Ténelo en cuenta Nos pueden rusar por ahí Vale, y otro a la derecha Entra, 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 Alberto Llevo la spy, ¿qué, PNK? Mírame a la izquierda Sí, sé que llevo la spy Mírame a la izquierda, ¿vale? Sí, sí Está en punto Vente, vente conmigo Corre, a muerte conmigo Vamos, vamos Que está esta gente por ahí Cúrame si puede Cúrame Te curo Venga, sube Tínate de cabeza por la ventana Uno aquí Tínate de cabeza por la ventana Detrás, detrás, detrás Detrás Por la ventana Sí, lo sabemos Lo hemos escuchado Queda un enemigo Puede venir por la rampa Cuidado Ojo, ojo arriba La ventana la ha vendido Bueno, la misma que te vea Que te lo he dicho Yo he llevado por un arma, ¿eh? Da igual ¿La has vendido o no la has vendido? ¿La has vendido, no? Pues la has vendido Sí, sí Pero hemos un segundo Si la vende y tú bajas Y no has dado la vuelta Salta por la ventana Matan a cualquier paquete Pilla y empanado Confiando que tú estás cubriendo Y goodbye Dos muertes Nos la has hecho, ¿verdad? A ver, señores Voy a usar Escucharme Los que están aquí Voy a meterme nada Voy a meterme nada con ulti ¿Vale? Voy a usar mi ulti Voy a rushearle ¿Vale? Apoyarme Y sobre todo mirarme al de arriba Yo me encargo del de abajo Mirarme al de arriba ¿Lanza algo o entramos de cabeza? No, entramos de cabeza primero yo ¿Vale? Espera mi ulti Atentos Soy el negro Ahora Yo miro abajo, arriba Miradme arriba Uno aquí a la izquierda Entrar, entrar, entrar Mirad ventana, ventana Por favor, que ahí mire ventana Ventana uno ¿Quién tiene una bomba? El negro, coño Yo entraba con el bot Con el, coño Con la copia Uno arriba, ¿eh? Planto detrás del de este Uno al pasillo ya Uno al pasillo ¿Qué hacéis dos aquí juntos? Uno para el pasillo ya Venga Yo miro arriba Estoy en ventana Estoy en ventana yo Vale Yo miro a la izquierda Abajo Uno ventana Y me ha matado Queda un enemigo Le hacía un medio cargador Y una muerta Otra sábana de vida yo Está en pasillo A la izquierda Solo queda un jugador A mi espalda A la ventana Ventana Buena ¿Qué ha hecho, tío? Está sorda, tío Quiero rajar Todavía no ha rajado a nadie En este juego, tío Me gustaría Hostia, qué bueno, tío Yo tengo última y que hace media hora Ni me entero Pero escúchame Que se ha dado la vuelta Porque alguno lo habrá dicho Behind you, behind you Tú tengo lo del bazooka ¿Dónde lo lanzo? ¿Dónde la gente? En medio, medio En buen sitio Lanzo un bazooka Hace el primero En medio ¿Sabes? En medio al fondo O sea, te sales por el medio A ver, sal con el dron No, ya no No está en medio O sea, que no Uno larga Tío Y no muere, tío Vale, uno medio Otro punto Ahora echaste al negro, ¿vale? Enlazo Ok Reúnetete con tus compis mejor Hay un punto de A O otro al fondo Almas Asómate poquito a poco Ahí estamos Bueno Ahí, ahí Buena Venga, entrad ya Entrad ya Hay uno en la que le va Buena, entrad ya Entrad ya Tiene que haber uno Al fondo a la izquierda Ahí está, ¿no? Buena Detrás del cartel Venazo muy buena La faz, no busquen más Vi ganar la ronda La faz, no busquen más Esto es la leche Que no pare Pero ¿por qué te matan? Con el bazooka de uno Y luego lo usas tú Y no lo matas Pero porque en tu mano Es una mierda, ¿sabes? Es un bazooka, tío Hasta hubo un manco ¿Verdad? Se la ha comido por la bolsa Llevo la bomba, ¿vale, señores? Os voy a hacer la misma ¿Vas a hacer la ulti aquí? ¡A fuego! No No, no, voy a tirar yo humo ahí Cuidado el paseo en frente, ¿eh, Afar? Sí, sí, cubre la izquierda Tengo uno aquí Tengo cuidado Cámara Vale, paseo ya al fondo, ¿eh? Han tirado un muro aquí delante Paseo no lo se vende por aquí atrás Vete pa' acá, vete pa' acá Lafar Vamos pa' B Lafar, pa' B Tira pa' B, planta Tírate ya la cabeza y planta No se pega que están aquí Planta Perfecto La ulti, ¿no? Es eso Uno está a 50 de vida, ¿eh? Más o menos Cuidado por abajo Y por enfrente tuya, ¿vale? Te voy a entrar por la izquierda Apuntes a la ventana que está apenegada Silencio Aquí no van a mirar Cuchillo, cabrón, cuchillo Era tu momento Sí, la verdad es que sí No lo has pensado ¡Qué buena! ¡Joder! Pero sí, es que a ti no te disparan Saben que eres el destino, tío A ti no te disparan Bueno, pues No lo digan vuelta Punto decisivo El primer sniper a favor Se ha notado que se ha dejado mucho A ti no te disparan, dice Colegas de piso Se la queda mirando Como diciendo Mátame yo que se está notando Vale, señores La misma de antes, ¿vale? Me meto con la X, ¿ok? Tengo la bomba La voy a soltar Para que no perdamos tiempo Y vosotros entréis Y plantéis, ¿vale? Primero Entro yo Miráis arriba Arriba hay uno Abajo hay otro Entrar, entrar Joder, entrar Rompelo, rompelo, coño Rompe el muro Se rompe Planta, planta la bomba Planta la bomba ¡Cleca! Tengo ahí la ventana El cruce Ah, me ha matado Me ha matado Queda un enemigo Mensaje enviado Una cuchillo, chavales Es la última Cuatro para uno Cuchillo, 10 Gracias Me has destrozado, ¿eh? Me has destrozado Como dirige PNK, ¿eh? Como dirige PNK, ¿eh? Sí, sí PNK y GL El low elo No vea como dirige el PNK, ¿eh? 16 A ver Como mato Poco Para ser plata uno Poco se dice Como mato, ¿eh? ¿A cuánto ya sensibilidad? ¿Me estás preguntando ahora? Me has preguntado hace un mes Hace un mes Yo creo Sensibilidad, pues Tengo DPI 400 DPI Y sensibilidad Te lo digo ahora Pues este es muy sensible Ajustes Mira, sería No, mira, no General 0,4 0,46 0,4 Sí 400 DPI 0,46 Está bien Hay que bajar la masa Sí, sí Es importante, ¿eh? Esos detalles son importantísimos Dependiendo Si te tienes que salir De la alfombrilla Y de la Que te tienes que ir No, tal No, tal No, tal No, tal No, tal